SIL era un híbrido alienígena humano creado por el programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Conocida como sujeto de prueba S1L o SIL, se formó a partir de la fertilización de un óvulo humano con ADN alienígena. SIL fue criada y monitoreada en un ambiente de laboratorio controlado, hasta que los científicos que la estudiaban intentaron matarla. Al escapar de sus confines, ella llegó a Los Ángeles, donde evolucionó y cayó en su instinto alienígena de encontrar una pareja adecuada. Esto la llevó a convertirse en un depredador inteligente pero hipersexual. Ella es el personaje principal y antagonista de la película Especies. Después de que el proyecto de búsqueda de vida extraterrestre recibe un par de mensajes del espacio exterior, estos mensajes contienen una secuencia de ADN, junto con instrucciones sobre cómo mezclarlo con el ADN humano. Los científicos del proyecto intentaron usar la secuencia, inyectando el ADN en 100 óvulos humanos, con 7 de esos logrando la división celular y 4 muriendo para dejar 3 huevos híbridos activos. Dos de esos 3 fueron congelados para almacenamiento y el tercero, designado como S1L, se dejó crecer y madurar. En 2 horas el huevo comenzó a difundirse y multiplicarse. Al cabo de un día comenzó a ganar forma y en dos días ya era un feto en desarrollo. A la primera semana S1L era un feto completo y nació como un niño humano un mes después de su concepción. Mantenida dentro de una cámara de cuarentena para observación, después de 3 meses S1L comenzó a experimentar sueños que le causaron espasmos erráticos mientras dormía. Desconcertados, los científicos deciden terminarla con un gas en oro. Sin embargo, ella escapa de las instalaciones y logra montarse en un tren, donde tiene su primer sueño de realizar un ritual de apareamiento en su forma natural, despertándose justo cuando un vagabundo estaba a punto de asaltarla. Ella lo rechaza, doblándolo por la mitad en un acto instintivo. S1L ingresa a una tienda y observa a los clientes mientras pagan por los artículos, pero como no puede comprar alimentos intenta robar, pero no logra llevarse ningún alimento. En cambio, se las arregla para robar algo de equipaje y abordar un tren de pasajeros. Buscando dentro del equipaje, S1L encuentra y mira un televisor portátil. Encontrándose en un bar en el tren, ella rompe la caja registradora de un jalón y toma el dinero que se encuentra adentro. Todavía explorando el tren, ella descubre la cocina y comienza a adquirir varios artículos, desde cepillos para fregar hasta bananas. Más tarde, mientras duerme, S1L sueña con un tren alienígena que la atropella. Cuando se despierta, los tentáculos que están dentro de ella comienzan a emerger debajo de su piel, para formar una especie de capullo orgánico a su alrededor. Mientras se transforma dentro del capullo, S1L mata a una trabajadora del tren antes de emerger como una mujer rubia adulta. Tomando la ropa de la trabajadora muerta, S1L desembarca en Los Ángeles, completamente adulta pero aún inocente. Ella compra un vestido de novia y mientras interactúa con la cajera, aprende algunas palabras. Más tarde, mientras camina por la ciudad, ella se encuentra con muchos niños y mujeres embarazadas. Al alquilar una habitación en un motel en Hollywood, ella descubre y ve más televisión antes de cambiarse a otra ropa que había comprado. Ella va a un club para conocer hombres. Si bien inicialmente se encuentra con un tipo al azar, otra mujer lo toma rápidamente. Por esto, S1L mata a la mujer, arrancándole la columna vertebral mientras esta está en el baño. S1L adapta su ropa para que coincida con la de otra mujer en el club y logra convencer a otro hombre para que la lleve a su casa. En el camino a casa de hombre, ella lo observa conducir, así también aprendiendo. Mientras está a punto de ser seducida, ella siente que el hombre era diabético y por esto lo rechaza e intenta irse. Sin embargo, él rechaza su pedido e intenta dominarla, lo que hace que ella lo apuñale con su lengua por la parte posterior de la cabeza cuando él la obliga a besarlo. Ella roba el auto del hombre y se va. Evitando el motel después de descubrir que el equipo de rastreo de SETI está peinando el área. Ella tiene el sueño de aparearse con un alienígena macho bajo el agua. Al abandonar el automóvil después de quedarse sin combustible, S1L es atropellada por otro automóvil, pero un buen samaritano llamado John la salva y la lleva al hospital. Después de curarse, ella convence a John para que la lleve a su casa, donde descubre que el hombre tiene una bañera de hidromasaje. Ella se desnuda para intentar seducirlo en el agua. S1L lo besa, pero su intento es interrumpido por la doctora Laura Baker y Preston Lennox. Al tratar de evitar que John los alertara, ella se transforma rápidamente en su forma de alienígena e intenta contenerlo con sus tentáculos, forzando uno de los tentáculos a su boca para evitar que grite. Esto lo mata inadvertidamente. Escapando de sus perseguidores, ella regresa a su disfraz humano, pero no tiene tiempo para recuperar su ropa, obligándola a huir a un bosque desnuda. Después ella le roba el auto y la ropa a una mujer llamada Mari, a quien secuestra. S1L usa la lectura de labios para aprender el siguiente movimiento de los rastreadores y los sigue hasta su motel y habitaciones. Después de planear su trampa, S1L atrae al equipo a una persecución y choca deliberadamente el auto, usando el cuerpo de Mari para actuar como señuelo. Con el objetivo de convencer al equipo de su muerte, ella cambia el color de su cabello y acecha a los miembros del equipo mientras celebran en su hotel. En lo que respecta a cualquiera, su alias ahora es Nicole. Siguiendo al doctor Baker y Lennox a sus habitaciones, S1L escucha su amor y se excita. Cuando el doctor Stephen Arden entra en la habitación en la que ella estaba escuchando escondidas, él le pregunta quién es ella y ella le responde que robó su llave para entrar. Sintiendo que no hay nada malo en él y que es un compañero adecuado, S1L le dice a Arden que lo vio abajo en el bar y comienza a desnudarse de inmediato para seducirlo. Ella comienza a besar a Arden y le dice que solo quiere estar con él. Arden finalmente se rinde y le devuelve los besos. Una vez que están completamente desnudos, S1L comienza a aparearse con Arden. Su compañero de equipo, Dan Smithson, siente que S1L está cerca y viva y la puede escuchar a través de la puerta. S1L logra quedar embarazada cuando Arden deposita su semilla en ella, permaneciendo encima de Arden mientras admira lo que hicieron. S1L permanece callada esperando que su semilla llegue a su útero. S1L de repente sonríe cuando puede sentir a su hijo creciendo dentro de ella. Cuando Arden le pregunta que qué está pasando, ella responde que ha comenzado. Mientras que Arden confundido le pregunta que qué ha comenzado, S1L felizmente le dice que la vida ha comenzado, lo que hace que Arden se ría. Cuando él no le cree, S1L toma su mano y la coloca sobre su vientre para que pueda sentir a su hijo. S1L mata sin remordimiento a Arden después de que él siente que su hijo se desarrolla y se da cuenta de quién es ella realmente, mientras el resto del equipo descubre que ella sigue viva y la persiguen hasta las alcantarillas. Allí ella logra matar a Xavier antes de verse obligada a esconderse para tener a su bebé. Menos de una hora después de la concepción, S1L da a luz a su hijo en una cueva subterránea y luego lo deja solo por un tiempo para protegerlo del resto del equipo que ha sido enviado a matarlos. Sin embargo, éste demuestra que tiene una tasa rápida de crecimiento ya que parece un niño pequeño. Justo cuando iba a matar a Dan, él lo mata al ser incendiado y arrojado a un pozo de aceite. Enfurecida, S1L intenta matar a Lenox, pero es arrojada al lago de aceite que fue incendiado por el cadáver del bebé. Intentando escapar de las llamas, Lenox le dispara a quemarropa con una escopeta y la arroja al fuego matándola con éxito. La última escena muestra que uno de los tentáculos cortados de S1L fue masticado por una rata y ésta comienza a mutar en una bestia viciosa y ataca a otra rata. S1L claramente tenía emociones similares a las de los seres humanos, que incluían, en cierta medida, un deseo de ser amada y aceptada, además de tener un vínculo emocional con su hijo. Cuando mata, lo hace por instinto, en un esfuerzo por defenderse o preservar su máscara, que tiene que mantener para sobrevivir. Su forma alienígena es quitinosa y reptiliana, pero sigue siendo humanoide en su apariencia. Su cabello es una masa de tentáculos prénciles que se peinan detrás de su cabeza cuando no están activos. Ella posee dos juegos de dientes, con el juego interno siendo muy afilado. Su lengua está cubierta con espinas o púas afiladas y es su principal mecanismo de defensa o arma cuando está con un compañero potencial. Cuando se ve amenazada, puede atravesar a su agresor con la lengua, generalmente durante los besos, insertando su lengua en la boca de la víctima, desde dentro de la cual puede apuñalar el cráneo de la víctima o en la parte superior de la cabeza, lo que resulta en su infame peso de la muerte. Sus senos, en lugar de almacenar grasa o glándulas mamarias, como las de una mujer humana, almacenan tentáculos prénciles adicionales que pueden emerger de sus pezones. Puede usar sus tentáculos de pecho como armas, envolviendo uno alrededor de su víctima, mientras el otro penetra su boca y los ahoga o apuñala hasta la muerte, pero también se pueden usar en los rituales de apareamiento de su especie, como se muestra en la segunda película. Sil posee espinas afiladas que le recorren la espalda, que pueden retraerse y extenderse a voluntad. Si bien es capaz de concebir niños en su región pública como una mujer típica, se muestra que Sil da a luz a través de su cavidad torácica, que se divide y se abre para permitir que un bebé completamente desarrollado o aún en desarrollo emerja de ella. Sil también posee la capacidad de regenerarse rápidamente de cualquier lesión, desde una escápula rota hasta una extremidad faltante. Sin embargo, parece incapaz de regenerarse si su cuerpo es destruido más allá de la capacidad de regeneración, como ser quemada o despedazada. Según la tercera película, Sil también está libre de enfermedades. Posiblemente, ella tiene un sistema inmune superior al de los humanos. Si te gustó el video, dale a like y suscríbete. También dale a la campanita si no quieres perderte mis nuevos videos. Si tienes alguna idea sobre algún tema o personaje el cual te gustaría que te hablara, no te olvides de dejarme tu idea en mi sitio web en la sección de sugiéreme contenido. Muchas gracias por ver, mi nombre es David y nos vemos en el siguiente video. Me gustaría mandarle un saludo a Seb Pisoit, soy PisoJuan3214, Jorge Rodríguez y Hillary de la Cruz. Muchas gracias por apoyar mi contenido. Recuerda que si quieres que te salude, solo debes dejarme un comentario o seguirme en cualquiera de mis redes sociales y escribirme pidiendo que te salude. Aquí abajo, en la descripción del video, te dejo todos los links a mis redes sociales. Gracias por ver el video.